hola a todos mi nombre es rubén bellalmosa en este vídeo vamos a analizar el bitcoin bajo el enfoque de la metodología wake off como vemos así a vista de pájaro lo que más nos llama la tensión es pues esta distribución hipodérmica tan rara de ver en algunas ocasiones justo tienen las mismas características de una burbuja más allá de analizar las expectativas que había con el pico bueno todo lo todo lo relacionado con eso que mucha gente lo trataba como una burbuja a otra gente lo trataba como si fuera la revolución tecnológica más impresionante de los últimos años nosotros vamos a vamos a enfocar únicamente en el aspecto técnico que presenta el valor bajo la metodología wake off vamos a bajar de marco temporal gráfico diario la estructura más reciente que viene desarrollando es esta que tenemos aquí observamos la parada del movimiento bajista previo todo este preliminar y su post el inclimas el ar lst fase a parada de ese movimiento bajista previo muestra debilidad muestra debilidad todo esto es fase b creación de la causa de su siguiente movimiento y aquí se acaba el análisis porque lleva mucho tiempo cotizando en esta zona de los 3.900 los 4.000 y algo los 3.400 no hay mucho mucho más que añadir seguimos en fase b de la metodología esperando ese evento de test en fase c que genere la direccionalidad de de toda la causa que aquí se haya creado mucha gente estará esperando noticias positivas o que yo tenga una visión alcista de del bitcoin pero ahora mismo la visión es neutra no tenemos ningún evento que nos sugiera ni fortaleza ni debilidad para la visión al mismo estará neutro a ver viéndolo desde donde viene al mismo control lo tienen los bajistas vale el más medio a largo plazo pero en esta estructura como tal no hay no hay ningún elemento diferenciador que nos sugiera que se está comprando o vendiendo vale a eso voy si hacemos un poquito de zoom vamos a ver algo interesante y es que tras tras esa primera caída tras toda esta distribución hipodérmica de aquí arriba tras toda la caída a ver el precio denota debilidad extrema vale si vemos no es capaz en ningún momento de superar ningún máximo relevante previo vale eso es debilidad pero si vemos algo interesante si comparamos el volumen operado aquí el volumen como disminuye esa falta de participación esa ausencia de operadores y bueno un aumento de interés relativamente significante vale entonces esto lo que nos sugiere es que aquí está pasando algo interesante vale no sabemos la intencionalidad de todo este volumen pero sí sabemos que pues bueno ha empezado a cotizar en una zona interesante dada la caída en la que viene pues podría ser porque no una zona interesante donde hayan aparecido los compradores y que todo esto se trate de un esquema acumulativo lo cierto es que hasta que al menos no recupere la primera zona relevante no hay ninguna expectativa positiva para mí esa primera zona relevante sería este mínimo este mínimo podría ser un salín climas aquí tendríamos una erre y aquí tendríamos un secondary test hasta que no recupere ese mínimo que se encuentra todavía un poquito alejado el valor para mí denota debilidad extrema qué pasaría si recupera ese mínimo pues la cosa cambiaría bastante lo que pasaría es que debe hacerlo el precio habría desarrollado una estructura menor de acumulación en función de sprint en función de sprint una estructura acumulativa en función de sprint de toda esta estructura mayor vale esto ya sí que es muy significante porque nos denota intencionalidad artista y que toda esta estructura podría tratarse de una estructura acumulativa con lo que eso conllevaría al valor del activo del bitcoin en este caso podríamos esperar ese escenario es muy válido pero los compradores nos tienen que demostrar mucho más compromiso vale el precio está muy débil entonces como comentamos al menos rotura artista que empiece a recuperar niveles que se monte por encima al menos de de este aire de la estructura menor que finalmente esto se quiere como una estructura acumulativa y la zona clave a recuperar ese grande esa gran estructura macro para verdaderamente ver un gran potencial alcista del bitcoin en el corto plazo nada no hay nada bajo el punto de vista seguir y seguiríamos esperando a ese evento de test en fase c precio cotizando en la parte media aparentemente no hay no hay intencionalidad vale sí sé que sí que sería muy interesante pues ver una sacudida quizás a mínimos y de ahí por qué no el desarrollo acumulativo de esta estructura un salto una rotura el retroceso y que se montará por encima empezar a cotizar en la zona de los 6600 6400 y en ese punto sí que se pondría bastante caliente el valor para tomar posiciones largas vale ese punto ya podríamos tratar esto como comento un sprint en función de o sea una estructura acumulativa función de sprint de toda esta estructura mayor y por qué no si lo hace visitar al menos esa zona de los 12.000 vale ese será el escenario más positivo el escenario alcista en caso de que como digo aquí sea una estructura acumulativa lo que lo que está sucediendo ahora vale pero para eso ya digo tenemos que exigirle mucho más a los compradores vale y